Bueno, finalmente ella es Andrea, mi novia, él es Luis, mi papá, y ella es Gina, es la hija de la segunda mujer que tuvo mi papá. También soy como la hija, que no le guste mucho la idea. No, si yo le dije que no me gustara, está bien, sos como la hija. Bueno, se quieren como padre e hija, ¿está bien? Sí, sí, sí. Soy tan hija, soy tan hija, que fui la única que lo socorrió cuando lo encontró tirado en el piso, papá. ¿Cómo? No, bueno. ¿A dónde? En el piso, estuvo tirado horas. ¿Estuviste tirado en el piso? No, no. Me dijiste que ibas a ver a tu nubia y volvías. Sí, bueno, no, bueno, nada, pasaron cosas, estuvimos, estuve ocupado, estuve ocupado. ¿Ocupado estuviste? Estuve ocupado, sí. ¿A qué viniste, flaco? Pará, Gina, no quiero pelear. ¿A qué si vas a estar ocupado siempre? Bueno, viejo, puede estar horas tirado en el piso y vos no te vas ni a enterar. ¿Estás bien? No, 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 no exagere, Gina, por favor. ¿Estás bien? No, no, no me pasó nada. Dale, sacale pulpa, viejo. No me estás sacando pulpa, Gina, no quiero pelear, por favor. Lo pará, pero no te enojes. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás sangrando? ¿Cómo sangrando? Ay, pero es que Bruno no fará de sangrar. Yo no sé qué hacer, no soy médica. Tranquila, que yo voy a llegar a... Tranquila, ¿en serio vos creés que yo puedo estar? Tranquila, mirá cómo tenés esto. Ay, Andrea, estamos vivos de casalidad. Esto no es vivir, Bruno. Tenés un tiro, Bruno. Encima le estamos mintiendo a todo el mundo diciendo que te secuestraron. Ay, no pasa nada. Tenés un agujero. Acá encontré más gasa y... No, esto no va a alcanzar. Sí, acasa, déjalo acá, carajo, déjalo ahí. Necesitamos una caja, al menos. Lo que te hicieron, carajo. Quédate quieto, por favor. Tranquilo, tranquilo. Se saltaron los puntos nomás. Se estuvo moviendo mucho ese burgo. Sí, me estuve moviendo un poco, hijo. Gracias por venir, doctor. ¿Tenías otra opción? Gracias por no denunciarme. Y ahora prepárate que esto va a doler. Así me preparo. ¿Y esta ranchada acá qué onda? Lo secuestraron a tu hermano. No me extraña. Los pibes se dan cuenta. Este barrio no es para cualquiera. Tomátela, Salah. Me cerrá la boca, tomátela. ¿Y vos quién sos? Es mi novia, estúpido. Callate. Ah, pero sos una bolsa de sorpresas, hermanito. A mí no me vas a hacer comer el chamuyo de que te robaron dos veces. Vos andás en algo raro. Ay, me importa un carajo lo que vos piensas, ¿sabés? ¿Y vos, flaquita, qué onda? ¿Te caíste de un paracadera? Pará, pará. Tranquilo. A ver, a ver, a ver. Si te moves, que lo tengo de sutura, córrete, por favor. Vos dejá de traer quilombo a la casa. ¿Y vos qué me venías a decir lo que tengo que hacer en mi casa? Vos cállate la boca y te la tomás. Afuera. Todo el día de acá. Gracias, viejo. Y vos quedate quieto. Estoy quieto. Siga, doctor. Y disculpe. Tomá. Borde esto, por favor. Esto. Hola, Lola. Hola. ¿Cómo estás? Permiso. Pase, pase. Sí. ¿Estás mejor? Sí, estoy bien. Estoy bien. Gracias. Bueno. Pónganse cómodos. Yo voy a estar acá cocinando. Si necesitan algo, voy a avisar. Sí, yo lo que necesitaría es mi bolso, que todavía lo tienen los muchachos. Sí, los que te robaron. Sí, los que me quisieron. Ah, claro. ¿Puedo conseguir ropa? No, no. Sí. ¿Sí? Sí. Pará, pará. Bueno, gracias, Lola. No sé qué ropa me va a traer igual. No importa, no importa. No estés así, por favor. Está todo bien. Está todo bien. Está bien. Bueno. Cualquier cosa, avísame o te vuelvo a llamar. Dale, gracias. ¿Y? Esperá. ¿Qué? Y no, en Roca no saben nada. Ah, bárbaro. O sea, que los Nuno todavía pueden estar dando vueltas para acá. Ah, y pero... Por favor, por favor, necesito que me tengas paciencia. Acá vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Pero este lugar me pone la piel de gallina. No sé cómo decírtelo porque te pegaron un tiro y tu familia ni se asustó. Está bien, bajemos la voz. Se asustan. Me cuidan de otra forma, pero se preocupan. No, porque están recontra acostumbrados a que se caguen a tiros todos los días. Por eso. Mira, en el barrio hay gente buena. Pasan cosas bravas, pero hay gente buena. Te juro, lo importante es que estamos juntos. Mi amor. Perdón. Perdón. No, no. Ah, perdón. Lola, perdona. Está bien. Está bien, Lola. No, no, no. Perdón, perdón. Yo te quería dar esto para vos. Gracias. Me parece que algo te puede ir bien. Bueno. Y quédate tranquila porque acá Noelia lava todo, cose todo. Está impecable. Mira, yo creo que el vestidito te lo puedes poner para la inauguración. ¿La qué? Sí, el marido de mi amiga. Va a inaugurar un mini flete. La verdad que muchas ganas de ir no tengo, pero lo voy a hacer por mi amiga. Quizás ustedes tampoco tienen ganas de festejar. Si hablan mucho me dicen. Pero quizás les hace bien, ¿no? Salir un poco, conocer la gente del barrio. Sí, bueno. Me parece una buena oportunidad para conocer justamente la gente del barrio. Sí. Del barrio, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Gracias. Bueno. Hola, Regina. ¿Qué querés? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Soltame, loco. Ah, que vengo acá, loca. Pediste disculpas porque estaba re escabio ayer, ¿sabés? Escabio, ¿no? Sos un violenta igual. No un poco, loca. Que te vengo acá a pedir perdón. No seas ninguna atrevida. Soltame. Soltame. ¿Te olvidaste cómo terminaste la última vez? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Me va a pegar otro tiro? ¿Qué le pensás? ¿Que porque está con el boba ese te va a sacar rápido? No te metas con Ricky. No te hizo nada. Él metió en cara a mi primo, ¿sabés? Bueno. Está re linda, loca. ¡Salí, loco! ¡Déjame tranquilo! ¡Salí! ¡Salí! ¡Dámonos, ve! Se vení. ¿Estás bien? Es un hijo de re mil punta. Aquí vengo. Hola. ¿Y Andrea? ¿Este puedo usarlo? ¡Ay! ¡Au! Sabía que te iba a quedar lindo el vestido, ¿eh? Gracias. ¿Quién es esta chica hermosa con ese vestido? Espero que eso no sea cerveza. No, no es cerveza, es gaseosa. ¿Sabés la gana de bailar que tengo? Tengo miedo de que se me hagan los puntos. ¿Baila? Pero bailamos un poquito, chiquitito, pegadito. Vení. Vení. Permiso, ¿eh? Pará, pará. Ay, bueno, no, no. ¿Sí? Ah, la peca usita, toma asiento. Estás en tu bar. Ahora vas a poder dormir como un angelito de Dios. Esos babosos. Ya le hemos mandado su moto, pe. ¿Qué, lo mataste? Así se le puso. No hacía falta. ¿Para qué lo hacía torcer, hermano? Con una asustadita nomás ya está, ya. Más bien, nosotros ya hemos cumplido causa, ¿ah? Ahora te toca portarte a ti, ¿eh? Lo justo es lo justo o no. No. Yo no soy esa clase de tipo que hacen favores, Wilson. No. Ay, anda, te me pones picante. Y para pedir un favor a decir no se te frunce. Sí, pero yo quedé pegado de esto de casualidad. ¿Vos no entendés? Ya sé, yo no te voy a pedir que te embarres. Las cochinadas las hago yo, brother. Lo único que tienes que hacer es dejarnos entrar al bar y hacerte el boludo, nada más. Al fin del mes te va a quedar tu buena cometa, causa. Sí, pero no son los únicos interesados en el bar, ¿eh? Ah, ya. Tenemos competencia. Me llega el pincho a tu competencia, pe. Yo no sé cómo, Chucha, vas a hacer causa, pero yo ya te he dejado la cancha, ya. ¿Ya? Y las de dos se pagan, pe. ¿Estás bien o no? Estás avisado, causa, ¿ah? A la cuenta lo olvido. Estas son las lentejas más ricas de probar en mi vida. Sí, están muy buenas, Gina. Aunque la Gina es fenómeno, cocinando. Gracias. Es muy buena. De chica hacía unas galletitas que eran para chuparse los dedos. Mirá qué bien. Yo de chico era muy bueno arreglando cosas. ¿Sí? Sí. En eso salí también, entonces. ¿Ah, sí? Claro. Ah, no lo pude comprobar. Bueno. ¿Lo estás llorando en la mesa, Gil? No, no lo estoy llorando en ningún lado. No, es que recién, ¿sabés qué pensé, Tulio? Qué lindo habrá sido tener un padre, ¿no? Que te felicite cuando hacías algo bien, ¿o no? Este guacho nunca hizo nada. Nunca hizo nada para que lo feliciten, así que tampoco te pongas tan celoso. No reclames. Aguantá, forra. No. Qué lindo, ¿no? Cagarse de risa cuando no te la tuviste de bancar sola. Ay, viejo, dale. Dale un besito, a ver, dale un abrazo, a ver si se le pasa. ¿Qué pasa? Ah, no es cierto que ya te dio el bar. Ah, es verdad, me dio el bar. Tenés razón, Tulio, es verdad. No, no, pero es verdad. Sí, papá me dio el bar. Mi papá, tu papá, tu papá me dio el bar. ¿Sabés en qué momento se acordó mi papá de mí? En el momento que tiene un pie al lado del cajón, boludo. En ese momento se acordó, mirá qué bueno. ¿Pero verdad miento? Decíle, a ver. Decíle a ver si miento. Pará, no tener un almuerzo tranquilo, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Y es la hora de que la quede, ¿no? Por eso lo buscás. Se quiere quedar con todo. Siempre la cagás, Bruno. Siempre. Pasale agua. Sabés que se quiere quedar con todo este forro, por eso haces. Tomate un trago, viejo, tomate un trago. ¿Qué es una cosa? Al tortiba resultaste vos, ¿eh? Tulio tiene razón. ¿Cómo le vas a hacer eso? Mirá. ¿No te das cuenta cómo está? No me hables mal y tomatela porque vos no entendés nada. Así que andate pagando. ¿No te das cuenta que no está preparado para recibir ahora tu mochilita? Ah, mirá qué fácil hablar de mochila cuando no la tenés encima, ¿eh? Qué gil que sos, Bruno. Gina, vos no tuviste que irte acá como un paria. Y tampoco tuviste que bancarte a tu vieja todos los días, recontrecha mierdas, preguntarte qué carajo le hizo tu viejo. Así que cerrá la boca y tomátela para adentro. Yo sé que el viejo no habla mucho, pero yo lo vi llorando por los rincones porque vos no le dabas ni la hora. Ay, ¿qué tenía que hacer? A ver, atender el teléfono al tipo que me hizo mierda la vida, que ni siquiera conocía. ¿Y qué tenía que decirle? Ay, papito, gracias por el cumpleaños. Y encima lo hacía. Cerrá la boca y andá para adentro. ¿A qué viniste, Bruno? A nada. ¿A qué carajo viniste? Acá, hasta que ponés los puntos. ¿Quién sos? No quiero nada, no quiero nada. Andate de adentro. Chao. Parece todo lo contrario, Bruno. Porque no parás de repartir tu mierda por todos lados. Ah, sí, ah, mirá. Así que vos me estás diciendo a mí, vos, me decís a mí que yo no tengo derecho a reclamar, ¿en serio? Mirá vos, ¿sabés qué pasa, Bruno? Yo no estoy llorando por los rincones. A mí también me gustaría haber nacido en otro lado, ser millonaria, estar con Brad Pitt, no sé. No estoy llorando por los rincones, como hacés vos. Cortala. Mirá, a mí no me hubiera gustado ni ser Brad Pitt, ni ser millonario, ni toda esa boluda que acababa de decir. ¿Sabés qué me hubiera gustado a mí? Tenés mi papá conmigo. Eso me hubiera gustado. Me hubiera gustado, ¿sabés qué? Que me mire como te mira vos o como lo mira Tulio. Y no lo tuve. Andáte adentro, dale. ¿Sabés lo que quiero ahora? ¡Que me dejan en paz! Andáte adentro. Disculpame, Bruno. No, no te quiero disculpar nada, andáte adentro. Yo sé que... ¿Qué pasa? Nada, nada, no pasa nada. ¿Estás bien? Vamos, vamos. Es que, ¿pero adónde? Vamos, vamos. ¿Qué haces? Bien. No te vayas, no me molesta, ¿eh? No, sí, a mí sí. No fumo. La verdad es que no fumo. Últimamente igual. O sea, te ha pasado de todo. Sí, me está pasando de todo. Pero prefiero no hablar. Prefiero no decir nada. Está bien. Yo sé que no... No hablas de nada. No, pero no es con vos, ¿eh? No, son asuntos familiares. Es eso. Y vos, con esa cara, ¿qué te pasa? No, nada. No, no, no. No es tristeza, lo mío, no. Es... Es bronca. Es como... Nada, tengo rabia por mi impotencia, que las cosas no me salen como yo quiero. ¿Y qué crees? No sé. Que las cosas sean fáciles alguna vez en la vida. ¿Qué? ¿Qué dije? No, nada. Decís cosas... Bueno, todo el mundo quiere eso, ¿no? Pero lo decís de una forma que... ¿Te da risa? No. Una ternura. Así, como yo aprendí, iba a pasar este dolor, este dolor.